Ernesto Montiel, nombre sonoro con ecos de zapucay, murmullos de ríos de ese litoral, costado izquierdo de la patria, donde late el corazón musical del chamamé. Un día me recordaste con tu gente de ley, y hoy a la recíproca digo, los criollos de ley jamás te olvidaremos. Ernesto Montiel. Mientras vibre una acordeona y una guitarra sonando, deje una nota temblando que parezca en la bordona, un guascazo en la carona o del galope el tropel. Mientras se conserve el fiel lenguaje de nuestra historia, prendido a nuestra memoria, andará Ernesto Montiel. Bueno, acá estamos rumbo a Buenos Aires, estamos con Néstor Acuña, con quien hemos compartido este viaje, pero hemos estado especialmente en su casa, hemos estado en el festival de Ernesto Montiel, y por eso queríamos preguntarle su sentir respecto a esta posibilidad de compartir ese escenario tremendo, ahí en el anfiteatro Carlos Gómez y este homenaje a Montiel. ¿Qué tal, Néstor? Contame algo. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros vos también, porque es lindo encontrarnos acá, que para mí fue una gran sorpresa. La verdad que bienvenido todos los años al Festival de Montiel es una gran satisfacción, y hubo una fecha esperada, porque se viven momentos muy emocionantes tocando en la ciudad de uno, y bueno, vos viste anoche con el amor que nos reciben, y bueno, para nosotros nos llena un poco el alma para todo el año, con todo lo que pasa en el verano en Paseo Los Libres, y también en los otros festivales como el de Corriente Capital, el Chabamé, el Alvear y todos los festivales que estuvimos tocando, pero la emoción es muy grande, y bueno, es como que uno dice, logré el éxito que yo quería, que es hacer lo que me gusta, y entregar mi música a mi gente. Tocar en tu pueblo también tiene su carga, tiene su carga de responsabilidad, pero también de afecto, y bueno, y en tu familia han sido un poco constructores de este festival. Sí, claro, mi papá estaba muy involucrado con Ciprián Casco, que era un pariente de Montiel también, en los inicios del homenaje a Montiel, y él dejó esto, y bueno, hoy en día estaría orgulloso si lo viera, lo debe estar viendo desde arriba, pero bueno, para nosotros, ya te digo, estar acá, estar ahí en Libres, fue un museo muy grande, y por suerte estamos viniendo todos los años. Hablábamos también en el viaje de la diversidad, del festival de la calidad, de la gris artística, y especialmente de tu camino, el camino musical que elegiste, que es de búsqueda, de desafío, frente a otras propuestas. Hablame de eso, de esa decisión de hacer este camino de búsqueda, de renovación, de alguna manera. Y bueno, es lo que uno fue aprendiendo durante todo el tiempo, la idea siempre es dejar algo, la idea no es estar en la simple reproducción de algo que ya se hizo, sino poder hacer un aporte desde el lado de uno, y siempre viene bien, y da como una visión desde otro lado de la música, siempre respetando las raíces, y siempre respetando el espíritu de lo que es la música nuestra, nuestra, ¿no?, la música del chamomé. Hablamos de tus inicios, de tu paso trascendental junto a Teresa Parodi, en esa explosión, en ese boom que hizo Teresa por aquellos años, y todo lo que aprendiste a partir de ahí. Sí, en esa época, bueno, lo principal que me dejó fue meterme de lleno en el trabajo de músico, y bueno, a Teresa venía trabajando, pero esto fue muy grande en cuanto a la cantidad de actuaciones, la cantidad de giras, y principalmente adoptar un instrumento como el acordeón, que es un instrumento que a mí siempre me gustó, y me vino a llenar una satisfacción importante en expresar de otra manera, ya que ya venía haciéndolo del piano, pero bueno, el acordeón te da otras posibilidades. Yo recuerdo haberte visto en Maypú, bueno, acompañando a Facundo Sarabi, ahí creo que nos conocimos en aquel año. También has tenido participaciones como sesionista y como acompañante de infinidad de artistas, ¿no? Sí, de muchísimos, y bueno, y durante muchos años, más años, porque acompañando a artistas que haciendo mi propio proyecto, pero la enseñanza fue importantísima, y aprendí mucho, y bueno, y aprendí a hacer eso de dirigir grupos, de hacer arreglos, armar conjuntos, y bueno, y principalmente a mí me gusta mucho componer, y a partir de la composición de los aceros de arreglos, que es una manera de componer a través de algo establecido, y bueno, ahora estoy de lleno en la composición de mis discos, en todos los temas que pienso grabar y los que ya grabé. ¿Hay alguna temática que te obsesione, o que te movilice especialmente en la creación? Principalmente, yo a todos digo que yo mi manera de componer es basada en la improvisación, como punto de partida. Después sí hago la orquestación, pero principalmente parto de lo que me sale de adentro, de la improvisación, y muchas veces hasta la... Tengo algunas piezas sinfónicas compuestas así, o sea, a partir de una melodía que salió de una, de improvisación, y después fui orquestando y transformándolo en una obra, y por ejemplo, hablando de orquestaciones, fui muy entusiasmado a presentar unas piezas clásicas, digo, sinfónicas, que compuse allá por el 97, en 1997. Así que eso hay que activarlo, hay que hacer, hay que ponerlo en práctica, ¿no? Sí, sí, ahí vamos, estaban con ganas de involucrar a gente amiga que tocan en la orquesta sinfónica del Chapo, y bueno, el director mismo se ha entusiasmado con darme una mano con eso, ¿no? Porque, bueno, hay que hacer muchos ensayos, y bueno, y eso de... hay que entusiasmar a todos los de la orquesta, y él es difícil. Así que, por suerte, están interesados en el tema. Vamos a ver, este año tengo la gran esperanza de que se complete eso. Bueno, realmente un trabajo maravilloso. Nos están llamando, Néstor, te agradezco un montón, gracias por ser un tan buen anfitrión, hemos estado en tu casa, con tu gente, y bueno, queremos... Estuviste en Maipú, esto fue algo muy importante para nosotros, junto a Ariel, así en Maipú, en concierto, y queremos entonces que dejes tu saludo para nuestra gente. Bueno, un saludo a la gente de Maipú, que para mí fue una de las actuaciones más lindas, por la respuesta del público, por el lugar, por la atención de ustedes, que nos mimaron mucho. Así que, un gran saludo a todo el público, a la gente de Cultura, al Intendente, a todos los responsables, que nos hicieron sentir bien en casa. Gracias, Néstor. Y gracias a vos. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. No le alcanzaron palabras al gran maestro Montiel, más le sobró sentimiento, sus trogas hablan por él, dilvanando los recuerdos de un testimonio tan fiel. Miguel Franco, Miguel Franco, te repito que vos sos gente de ley.